Hola Hernán, buenos días. Tengo dos preguntas para ti. En los últimos partidos no has tenido tantos minutos como has ido teniendo en otros momentos de la temporada. Y hoy además te hemos visto charlar con el míster, juntamente con jurado. ¿Cómo te sientes después de estos partidos en los que no has tenido tanta actividad y qué te ha dicho hoy el míster? Me siento más descansado, mejor, porque vengo del parón de selecciones, jugué 90 minutos contra Brasil, venía súper cansado. Y nada, el míster me dijo que descansara y que recupere fuerzas. Hola Hernán, buenos días. Cuando te descanso el míster, lo explico aquí de una forma con unas palabras que fueron, le vendrá bien también pensar un poco. ¿Qué tenías que pensar? No, la verdad, pensar en nada. Yo estoy súper tranquilo. Él me dijo que tenía que descansar y estar tranquilo. Así que yo creo que más es el descanso que el pensamiento. Hernán, da la sensación de que el equipo no acaba de engancharse a Europa y que especialmente fuera de casa juega mal o está teniendo malos resultados. ¿Qué le está pasando para cambiar esa dinámica, sobre todo fuera de casa, que no se consiguen puntos? Yo creo que no hay que pensar tanto en Europa. Yo creo que hay que ir paso a paso. Y ya al final de los partidos veremos en qué posición nos quedamos. Si es que llegamos a alcanzar la zona de Europa, muy bien. Pero creo que estamos yendo en una línea que está muy bien. Y segundo, también da la sensación de que cuando hay varios cambios en el equipo se resiente demasiado. Parece que hay claro un equipo titular y otro, ¿no? Yo creo que hay muchos variantes en el equipo. Yo creo que todo lo que están en la plantilla pueden jugar. Yo creo que también están entrenando para poder tener esos minutos. Y no hay un claro once. Yo creo que podría haber varios onces y varios jugadores en varias posiciones. También tengo dos preguntas. La primera es contra el Betis Descansas, pero ¿te sorprende la suplencia en San Mames? No, no. Porque también venía con un problema de tobillo. Venía un poco tocado estos últimos días. Así que no me sorprendió nada. Para mí es apoyar al equipo en la decisión que tome el entrenador y ir sumando todos juntos. ¿Superados ya esos problemas de tobillo de cara al sábado? Sí. Y ya la última, tras el tropiezo en San Mames, ¿qué relevancia cobra el partido del sábado? Nada, yo creo que ahora mismo hay que pensar solamente en el partido del sábado. Hay que olvidarnos ya de lo que pasó atrás. Nos viene un partido importante para poder sumar en casa y tenemos que hacernos fuertes aquí. Así que hay que sumar todos los puntos que nos quedan en casa.